Tengo 35 años. Tengo 37 años. 46. Sí, 30 años. 51 años, joven y soy autónomo. Una mujer pendiente. Me siento joven. Tengo ganas para vivir. Sí, me veo joven, sí, hago deportes, sí. Con mí quiero muchas vidas por delante. Yo pienso que es joven aún. Esto es en la fraternidad. Me siento atractiva y hermosa. Envejecida. Pues... pues me... me... me pondría triste. Un desastre. No tiene sentido. Yo no quiero hacer eso. Yo no quiero ser violeta. Jamás. No quería yo llorar. Lloro con ganas. Lo es imposible. No, no, no. Eso no puede... eso no se puede pasar. Eh... 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 Jammo, jammo. No. Mi vida tenía... Un... Un... Un desastre. Me sentiría... Toda... 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 Toda de mi vida... Es una tormenta fuerte. No se me cae. No lo llevé muy. No lo llevé muy. Lo sabía muy duro. No. Quiero que esté conmigo para siempre. Ni recordarnos por mi madre que está muerta. Para siempre. Para toda la vida. No se me olvidará nunca de mi vida. Ni recordar. Ni recordar. Ni recordar. Ni recordar.